¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tu hijo, tu vecino, tu amigo, en un futuro te lo agradecerán. Fracaso y abandono escolar, dificultades de desarrollo cultural y personal, inadaptación social, condiciona negativamente el futuro profesional. No lo permitamos, es nuestra responsabilidad. Todos podemos. Todos somos responsables. Tú puedes. Todos podemos. Juntos podemos. Tu colaboración también junta. Sin ti, esto no es lo mismo. Contigo es diferente. Tú decides tu futuro. Es tu decisión. Tu educación te hará crecer como persona. Es un problema de todos. Todos somos importantes. Estamos aquí. Podemos ayudarte. Contamos contigo. Tú puedes. Quiero escucharte. Dime qué necesitas. Estamos aquí y trabajamos para ti. Eres el futuro. Confiamos en ti. Todos somos importantes. Cuenta con nosotros. Todos somos responsables. Tú puedes. Todos podemos. Juntos podemos. Tu colaboración también cuenta. Tu educación te hará crecer como persona. El absentismo escolar es una responsabilidad de todos y de todas. Eres el futuro. Confiamos en ti. Hola, soy Raquel. Hola, yo soy Ana. Y somos del Grupo Gamma de la Policía Local. Grupo de Apoyo a la Mujer y al Menor de Algete. Si ves jóvenes en edad y horario escolar fuera del centro docente, por favor, llámanos. El absentismo es un problema de todos. ¡Juntos podemos! ¡Suscríbete! 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 Gracias.